Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide DJ Toro Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Ganar así Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en qué ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Perdóname 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 Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname ¿Qué tal vez? Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro, procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si aunque pase el tiempo Aún te sigo amando Que Dios me perdone Si este amor tan grande No puedo evitarlo Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si este sentimiento Lo llaman pecado Que Dios me perdone Que Dios me perdone No tengo la culpa De haberte encontrado Si al apagar La luz Me sigues recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale que te amo Que Dios me perdone Que Dios me perdone Cuando estés con él Gracias por ver el video. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Fuiste el primer amor y vi la entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan grande y me. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan grande y me. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda, queda solo el silencio que hace estallar. La noche fría, la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente. Frente a frente bajamos la mirada. Frente a frente, ya. Pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como un mar de hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que ya no te olvido La niña ya no sonríe La niña muy triste está La niña no dice nada Quiere ocultar su dolor Y yo comprendo su pena Tema primera Ya no sabe Que yo la he visto Rezando Rezando Frente al altar Mantilla blanca Carita triste Por alguien que ya no está Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Otras despedidas Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré colectivo Olvidarte nunca Otras primaveras Otras primaveras Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Pero por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en él Tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que sientes Y no voy a decirte Lo que ella a mí habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años De soledad Que ya nunca podría Volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y le demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos son niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Y tú te llevarás En un solo momento De una eternidad Te quedaré sin nada Si te vas Te quedaré sin nada Te quedaré sin nada Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidarte. Todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol, Desde que tú no estás llorando estoy. Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar, Esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir, Le pediré a Dios que te haga muy feliz, Mas al final estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, Sufrirás cuando intentes ser feliz, Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, Olvidar cuánto se ha aprendido a amar, En la forma como te he enseñado yo. Me prometí no verte más, y te estoy buscando, Me prometí olvidar tu voz, y te estoy pensando, Me prometí que nunca más te lloraría, Me prometí, y ya lo ves, te estoy llorando. Me prometí no regresar por tu camino, Me prometí borrarte así de mi destino, Me prometí no verte más aquella tarde, Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde. Me prometí, me prometí, Me prometí frente al alcohol, Dios del olvido, Me prometí ahogar tu voz en mi delirio, Me prometí dejar de andar por ti soñando, Me prometí, y ya lo ves, te estoy llorando. Me prometí, y ya lo ves, te estoy llorando. En nuestros rincones, no puedo fingir, Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, Te quiero olvidar, y no lo consigo, Te recuerdo más que hace un año atrás, Y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, Me invita a brindar, por esta tristeza, Una sensación inevitable, Si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente, disipar la idea. Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar?